Un mayor reconocimiento para el sector y mayor agilidad en los centros hospitalarios es lo que según el sindicato SATSE va a suponer que las enfermeras de la región puedan prescribir medicamentos y productos sanitarios. Sobre todo en el reconocimiento de unos profesionales que tienen una carrera de grado y que además hacen una especialización de dos años y que por tanto se entiende que tienen la capacidad para tomar decisiones propias o bien consensuadas a través de estos protocolos y todo esto influirá lógicamente en la agilización de ciertos procesos. Aquí en la región el Servicio Murciano de Salud ha habilitado a más de 11.000 profesionales, 10.547 en cuidados generales y otros 621 en especializados. Todos ellos contarán con un número propio para poder recetar y hacer los seguimientos crónicos en caso de que sea necesario. A través de una serie de guías y protocolos que el Servicio Murciano ya ha editado y que con una pestaña en la cual se podrá entrar dentro del sistema informático que permite la prescripción, pues se podrá decidir que en base a los tratamientos, sobre todo a los tratamientos crónicos, pues no es necesario pasar a través del médico para poder seguir recetando esos productos. Una decisión que el Ministerio de Sanidad solicitó el pasado 2015 y que ya estaba aprobada en la mayoría de autonomías, por lo que la comunidad se suma así a dar un paso más en eficiencia, agilidad y calidad sanitaria.